Seguimos informando y ahora le damos la bienvenida al ingeniero Pablo Berresueta, su gerente sucursal mayor del VIES. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Muy gentil por el espacio. Recibamos un atento y cordial saludo de todos los que hacemos la familia VIES. Nuestro gerente general, el ingeniero Carlos Julia José Benadurán. Es extensivo el saludo para toda la audiencia de UPSG Noticias. Muy amable. Un gusto estar aquí en su entrevista. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por sus saludos. Gracias también por atender a nuestro pedido. Desde este miércoles se inauguró la Feria Inmobiliaria del VIES. Coméntenos acerca de esta feria, hasta cuándo va a estar y qué nomás se va a presentar dentro de esta Feria Inmobiliaria. Muchas gracias. Realmente estamos contentos, muy felices por la inauguración que tuvimos el día de ayer. Hubo muy buena acogida. Tenemos una feria muy bien dispuesta, más de 3 mil metros cuadrados se ha dispuesto para el evento. Tenemos más de 50 promotores inmobiliarios con un sinnúmero de proyectos para que la ciudadanía se acerque y tenga la variedad de opciones para que obtengan el sueño de conseguir su vivienda propia. Para aquellas personas, ingeniero, que desean conocer más acerca de lo que ofrece el VIES para la adquisición de una vivienda, ¿qué es lo que necesitan conocer? ¿Cuáles son esos requisitos que deben tener los ciudadanos que desean adquirir una vivienda a través del VIES? Básicamente, los requisitos son tener 36 aportaciones acumuladas y las últimas 13 tienen que ser continuas. Y inmediatamente califica para un crédito hipotecario VIES. Obviamente, el sistema del banco va verificando algunos elementos, como es los ingresos que tiene VIES por sus ingresos propios de los aportes a la seguridad social y los ingresos por su relación de dependencia. Luego, después vemos ingresos que tengan en el SDI que han sido declarados como utilidad, su trabajo que los realicen mediante facturación. Y verificamos el Buró de Crédito. El Buró de Crédito tiene que... Trabajamos mucho en realizar un trabajo con los afiliados, en darles... Que conozcan lo que es educación financiera. Eso básicamente para que ellos se puedan ir educando durante el periodo previo a la obtención de su crédito hipotecario. Así es, básicamente son los principales requisitos y luego después se accede. Perdón que le interrumpa, el banco ha dispuesto dentro de la feria un stand, tenemos más de 100 metros, está muy bonito el stand del banco. Y tenemos más de cinco asesores, pantallas, touch, donde los asesores, donde los afiliados y jubilados pueden acercarse y verificar ya o iniciar incluso su crédito hipotecario. A partir de esto, de que ya cumplieron los requisitos los ciudadanos, el proceso para adquirir una vivienda, ¿puede ser complejo o tienen más facilidades o varias facilidades justamente porque el BIES los está respaldando en este sentido con un préstamo? Así es, mi estimada Marta. Nosotros como banco hemos venido trabajando en un proceso de mejora continua. Venimos simplificando trámites y disminuyendo tiempos. Entonces hemos conseguido en este momento tener la concesión de un crédito en máximo 45 días. Eso es importante, no existe ningún tipo de necesidad de tramitadores. Lo importante es como ingresa a la página del banco, genera su solicitud de crédito con la vivienda que sea de su interés. Y de inmediato ya podemos iniciar el proceso de su crédito hipotecario. En un plazo máximo de 45 días estarán recibiendo y cumpliendo el sueño de tener una vivienda. Nosotros trabajamos constantemente en procesos de mejora y estamos siempre abiertos para apoyar y asesorar a todos nuestros afiliados y jubiliados y todos los beneficiarios de la seguridad social para que puedan obtener su vivienda y cumplir el sueño que tenemos todos los seres humanos de obtener una vivienda propia. Y ahora es la gran oportunidad, realmente estoy contento de haber presenciado el sinnúmero de ofertas. Realmente tenemos muchos promotores serios, tenemos ofertas incluso en la península y la playa para que puedan adquirir igualmente su casa de playa, su departamento en la playa y seguir apoyando. El banco cuenta con los recursos suficientes, hemos trabajado justamente con esto para poder impulsar y tenemos metas ambiciosas. Este año planeamos, tenemos como meta colocar más de 752 millones de dólares, vamos por buen camino a nivel nacional, hemos colocado ya cerca de 9 mil operaciones, 9 mil beneficiarios, tienen ya su vivienda como monto de más de 500 millones de dólares. Entonces es importante. Sí, justamente a eso iba, ¿cuál era la expectativa, las metas del 2022 en cuanto a créditos de vivienda? Porque ha crecido bastante este sector inmobiliario, en la ciudad sobre todo. Así es, el banco haciendo su aporte para la dinamización de la economía, justamente hemos impulsado, somos ya, en este momento tenemos una buena presencia en el sistema financiero, tanto en la cartera hipotecaria como con la cartera quirografaria, que sería el crédito de consumo. Realmente creo que estamos liderando este momento con casi el 50% que podríamos llegar en este año en la colocación hipotecaria. Pues realmente es justamente por darle la oportunidad, este momento estamos viviendo y tenemos la oportunidad de poder adquirir la vivienda, acérquense a la feria y acérquense al banco. Con toda la cordialidad, trabajamos con servicios de calidad y calidez para todos los afiliados y los beneficiarios de la seguridad social. Ingeniero, antes de finalizar la entrevista, horarios de la feria, hasta cuándo va a estar la feria para que los ciudadanos que nos están viendo y nos están escuchando puedan saber exactamente en qué momento ir y obviamente con todas las facilidades que justamente el VIES está ofreciendo dentro de su stand en esta feria inmobiliaria. Así es, nuevamente extiendo la cordial invitación a toda la ciudadanía, a todos los, la audiencia, es un prestigioso medio de comunicación, para que se acerquen a la feria. Vamos a estar en horario el día de ayer que se inauguró y hoy y mañana desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el día sábado y domingo en horario extendido desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aprovechen la oportunidad de este evento que se ha realizado con, que es de mucha calidad, con mucho cariño y cumplan el sueño de contener su vivienda propia. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros y por darnos y ampliarnos esta información importante para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, un gusto, muchísimas gracias por el espacio y siempre a la orden. Estuvimos con el ingeniero Pablo Berresueta, su gerente, sucursal mayor del VIES.